Tantos años que hemos venido por estos lugares, esto me hace recordar mi adolescencia, más o menos, hace como 7 años más o menos, y caray, créanme que nos han sentido muy felices regresar con todos ustedes, han sido parte muy importante en este desarrollo musical de estos servidores, y la verdad nos hemos sentido muy orgullosos de que año con año, cuando tenemos la porqué de venir para acá, pues contar con la presencia de todos ustedes, es de que paisanos, de veras, muchas, pero muchas gracias por eso, dispónganse a divertirse, pónganse alegres, felices, no nos acordemos de las broncas o problemas que podamos tener todos, el día de hoy nomás vamos a pasarla bien, vamos a acordarnos de que estamos, y nos iba a decir, que es quincena, es quincena, hay que pagar billes, verdad, o a fin de mes, verdad, ay tan hombre, vamos a pasarla muy bien con los tenerdadios entonces, hombre, pero yo andaba ya queriendo pagar el agua y la basura y todo, pero no, no, nada de eso, bueno, la vamos a pasar muy bien, a eso venimos, nada,